Hola, hola, saludos a toda la comunidad de Santa Teresita en Shafter, California, especialmente en esta ocasión que están celebrando la fiesta a nuestro mártir y santo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Pues es una fiesta que empezamos hace varios años, allá quizás hace unos 10 o más años, que yo comencé especialmente cuando estaba estudiando teología en Berkeley, porque teníamos la fuerte sensación de que iba a ser elevado a los altares por haber sido un mártir que dio la vida cuando celebraba la Santa Misa. Y esa fue la razón por la que, sabiendo que alrededor de Shafter había varios compatriotas en los diferentes pueblos, entonces comenzamos a reunirnos y la comunidad mexicana nos ayudó mucho apoyándonos y especialmente durante la celebración, tanto en la liturgia como en la preparación para la fiesta en las ventas y en lo económico. Así es que la finalidad de esta fiesta fue con el interés de que se unieran nuestros compatriotas y al mismo tiempo tuvieran un vínculo de unidad que era Monseñor Romero, que sabíamos que ya para nosotros era un mártir. Claro, la iglesia no lo había declarado todavía, pero sabíamos y estábamos seguros que Monseñor Romero iba a ser elevado pronto, tarde o temprano, a los altares. Y así fue, y pues los felicito porque siguen celebrando esta fiesta y pues trae como consecuencia más gente que viene a visitar la iglesia, aunque sea de vez en cuando a esta celebración, pero da la oportunidad de celebrar juntos esta celebración de Monseñor Romero. Y pues, ¿qué puedo decirles? Felicitarlos y que sigan adelante. Como les decía cuando me despedí de Santa Teresita, de Schafter, que si no tenían la oportunidad de celebrar la misa, pues al menos celebraran una paraliturgia. Y recuerdo que estuve ayudando a algunos de ustedes a aprender cómo hacer una paraliturgia, pero parece que no ha habido la oportunidad de ello porque siempre han tenido la suerte de que se celebre la Santa Misa. Entonces, felicidades y me alegro. No he podido este año celebrar esta fiesta, pero quizás en el futuro. Gracias, que Dios los bendiga. Felicidades a todos. Y gracias, Ángel Jiménez, por esta oportunidad que me está dando de enviarles este saludo.